La periodista Irene Junquera ha explicado durante la premiere de la película Si yo fuera rico, el polémico tuit que puso sobre Gran Hermano en 2010. Yo dije, me apesta Gran Hermano, allá por el 2010 me parece, hace nueve años, bueno, pues os podéis imaginar que las cosas cambian. A ver, yo no era consumidora de Gran Hermano, entonces lo que me llegaba eran broncas, entonces cuando me llegó la oportunidad de vivir la experiencia, eso no tiene nada que ver vivir la experiencia con haber sido consumidora, pero no se puede juzgar a alguien por una cosa que dice hace diez años. La periodista también ha querido opinar sobre la relación entre Adara y Jean Marco en GHVIP. Yo creo que por parte de ella está muy claro, que tiene mucho que perder y aún así se ha arriesgado a decir un montón de cosas. Por parte de él, no he hablado con él todavía desde que ha salido de la casa, pero cuando hable con él fuera y me diga, te diré, porque dentro de la casa se pueden confundir muchas cosas. Irene Junquera señala como ahora está atada profesionalmente con Gran Hermano, pero cuando acabe volverá a su trabajo habitual en los deportes.